Sí, estamos junto a Los Padres, Comunidad de Moreno Sur, por un reclamo que lleva varios meses, que tiene que ver con que el recorrido 30 se va a extender por la calle Chubut hasta el complejo de Plan Federal de Viviendas de Casasco. Son 7, 8 cuadras que la comunidad del barrio de Las Piñas, La Porteña 2, todos los chicos y chicas de ese barrio no tienen medio de transporte para llegar al nuevo edificio de la SB16. Así que ese es el reclamo puntual. Hace muchísimos meses que venimos tratando de tener diálogo, hablando con un montón de autoridades. Ahora las mamás te van a comentar bien todo el recorrido burocrático administrativo que se hizo para pedir y bueno, pero ya llevamos un montón de meses del año y cada vez son peores las situaciones que se presentan de violencia hacia los chicos y chicas cuando entran y salen de la escuela. No, no me quedó otra opción porque ya estoy cansada de seguir esperando una respuesta de... ¿qué es sencilla? 7 cuadras, 7 cuadras. Lo que pedía La Perlita era que mejoren la calle Chubut, que son 7 cuadras para que los niños puedan ingresar a la escuela tranquilamente. El municipio cumplió. Si bien seguían dos semanas, porque tuvimos una reunión con el gabinete municipal en la misma escuela, en la DSB 16, a dos semanas tenía el mejorado. 30, 30, sería cuatro veces al día. Cuatro veces al día nomás le pedimos de que ingrese 7 cuadras para que los chicos puedan ir tranquilos y nosotros como mamás nos quedemos tranquilos porque los chicos van y vienen caminando y están, o vienen golpeados, o le están robando, o lo están amenazando con armas. Son 7 cuadras terroríficas que el colectivo puede llevarlos y traerlos tranquilamente. ¿Entendés? Aparte el municipio cumplió, tuvimos... Mientras hacían la obra, cuatro meses pusieron los micros y re bien. O sea, ya está, basta de micro porque es entendible. Pero la obra ya está. O sea, ¿qué excusa ponen ahora? Estoy cansada, estoy cansada de hacer el mismo reclamo siempre. Tenemos el apoyo municipal. El intendente está notificado de todo esto. Hemos dejado nota en todos lados. Tenemos el apoyo municipal. Pero ellos no sé ahora lo que quieren. La obra está hecha, ya está terminada. Pasan el resto menos la perlita. Nosotros estamos acá por los chicos. Para que ellos, el colectivo haga solamente ese tramo de las 7 cuadras por la falta de seguridad. Yo tengo una hija de 15 años y no necesito sacarla del colegio por la falta de seguridad. Yo quiero que estudiese un buen colegio. Entonces, pedimos por favor. Es solamente cuatro veces nada más. Solamente. No quiero que le pase a mi hija. Ya ha pasado con otros chicos y no necesito la necesidad de sacarla de la escuela para que tenga que pasar esto. No podemos. O sea, somos todos los papás que reclamamos lo mismo. Entonces, queremos seguridad para los chicos también y el colectivo pase. Sí, ya hicimos todos los trámites. Todos los trámites necesarios. Nos movemos de un lado para el otro para poder conseguir ese colectivo. Porque para el bien de todos los chicos del barrio. Hay chicos que caminan 30 cuadras para llegar al colegio. En mi caso, son 20 de ida y 20 de la vuelta. Son 40 cuadras que tengo que hacer turno mañana. Imagínense caminar 20 cuadras, 7 de la mañana. En el horario, por ejemplo, a la mañana es más jodido todavía. Después tengo que ir a volver al mediodía, retirar lo que entró a la mañana, llevarlo al nene a turno tarde. A la tarde volver. Son muchas cuadras. Y hay un montón de chicos. El 60% de las matrículas son del barrio Las Piñas, Las Porteñas. Y lo único que necesitamos es eso. Que pongan en colectivo a la mañana, que llevan a los chicos, retiren al mediodía, lleven a los chicos de turno tarde y los vuelvan a retirar a la tarde. Aparte, no va a llevar gratis a los chicos. El boleto se les va a pagar. No es que estamos pidiendo algo gratis. Es algo que podemos pagar. Son 10 centavos que todos los días van a tener. Si bien sabemos que hoy en día el boleto estudiantil es gratis, gratuito, los chicos ya tienen el pase. El municipio le dio un carné a cada chico, pero la perlita sinvergüenza es la empresa porque le termina cobrando 50 centavos al boleto. Y a veces los chicos cuando no tienen esos 50 centavos en la sube, se van caminando. No nos movemos de acá hasta que nos atiendan. Que den la cara. Que den la cara. Yo estoy reclamando un derecho. El derecho de la educación de mis hijos y del resto de los niños. Ese derecho estoy reclamando yo. Que nos atiendan.